Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. La prensa argentina ha manifestado su admiración por Claudia Sheinbaum, reciente electa presidenta de México. Reconocida por su liderazgo y fortaleza, Sheinbaum ha capturado la atención y el respeto de medios y ciudadanos argentinos. Sheinbaum, quien se ha destacado como una mujer fuerte y líder durante su carrera política, ha sido puesta como ejemplo por sus pensamientos y acciones. Su enfoque en la justicia social, el desarrollo sostenible y la igualdad de género resuena fuertemente con los valores que muchos en Argentina también promueven. En diversos artículos, los medios argentinos han elogiado su capacidad para manejar situaciones complejas con determinación y visión clara. Su liderazgo en la Ciudad de México, donde implementó políticas progresistas y eficientes, ha sido mencionado como un modelo a seguir para otros líderes en América Latina. Claudia Sheinbaum representa una nueva era de liderazgo en México. Destaca uno de los principales diarios del país. Su compromiso con el progreso social y económico es un ejemplo inspirador, no solo para los mexicanos, sino también para todos los latinoamericanos. Sin más, escuchemos lo que dijo la prensa argentina. Pero particularmente se plantan como el gobierno de los pobres hacia los pobres. Y ganaron con ese discurso y claramente fue refrendado en las urnas. Y tienen números económicos también que así lo han respaldado. Subieron el salario mínimo, el salario medio, las inversiones económicas han sido bastante buenas en los últimos años. México, y este es un dato también económico interesante, en febrero se constituyó en el primer proveedor para Estados Unidos, desplazando a China. O sea, la relación comercial entre México y Estados Unidos también se afianzó. Tiene, llegó a la elección, Claudia, con un buen pasado, digamos, para refrendar en las urnas. No, escucho esto y me deprimo, la verdad tenemos... Aparte, ir tan a contramano, ir tan a contramano, porque tenemos... México, Petro en Colombia, Lula en Brasil... Ayer leía también, un intelectual mexicano da una entrevista y dijo que se puede pensar que quizás López Obrador ganó con el discurso anticasta mucho antes que lo inaugurara Javier Minay. Porque si uno escucha en las mañaneras que... Que vimos a lo largo de estos seis años, y en distintos discursos, y sobre todo el discurso que llevó a la elección, se paró desde un lugar de el gobierno de la austeridad, no voy a usar el avión presidencial, no voy a vivir en la casa presidencial, digo un montón de políticas que... Bueno, después, por ejemplo, Milena la llevó acá en su carrera presidencial, pero... Para los que dicen que los mensajes no tienen que ser todos los días, que tienen que ser cortos, para redes, no sé qué, el chabón habló todos los días a la mañana, a tres horas... Se le burlaron. Se le burlaron, siguió, y mal no le fue. Sí. Vos sabés que tuve la oportunidad de ver a gente cuando estaba en la campaña López Obrador, que estaba vinculada a la campaña política de López Obrador. Entonces, había como un reto que le hacían a López Obrador, porque la frase era primero los últimos, algo con el estilo. Sí, sí, primero los de abajo. Era primero los de abajo, era sí o sí. Entonces le decían, da un mensaje en la clase media, porque la clase media en México es muy importante y tenemos que ganar, y bueno, nada. Y él no se movió jamás de eso, y dijo, yo lo primero que voy a hacer es, a lo que está abajo de todo, y efectivamente le llegó y hizo eso. Y eso es lo que lo hizo tan sólido desde el punto de vista de la imagen, porque lo que decía además, después lo llevó adelante, pero me llamaba la atención eso, esa tensión que había en el equipo de campaña, y me decían, sí, pero la clase media, me decían, si vos le vas a dar a todos los pobres, mirá acá el debate que hay con el tema de la pobreza y el tema de los... Bueno, Alberto, claro, ese es el tema, exactamente lo que iba a decir, Alberto basó su campaña en primero los últimos, después también lo hizo en el gobierno, pero bueno, hay una diferencia, López Obrador bajó la pobreza. Y aumentó los salarios. Pero mirá que interesante lo que plantea Estados Unidos, que también vivió la pandemia, digo, también coincidió o coexistió, digo, en el mismo momento que parte del gobierno de López Obrador. Y lo importante es los ingresos, ¿no? Porque acá se bajó el desempleo, se bajó el desempleo en la Argentina, claro, un indicador que no se veía en un montón de años. Macri lo dejó en 10, si no me equivoco. No con buenos ingresos. No. No con buenos ingresos, claro. Para ser también honestos y decir que no todos los indicadores de la gestión anterior eran malos, ¿no? Tuvimos indicadores buenos, el tema que falló la redistribución, que ahí un poquito estuvo un poco más aceitada. Y algo también que, un punto clave que hay que tener en cuenta, y que varios analistas lo marcan, es que esto, López Obrador construyó una gestión como muy auténtica, con sus mañaneras, con su manera de hablar, con su manera de enfrentarse a los medios, y ese es el principal desafío de Claudia Sheinbaum, que si bien viene de ser y estaba en licencia al frente de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, no tiene la exposición por supuesto que ha tenido López Obrador, es otro perfil completamente distinto, es doctora en física, es muy capacitada para la gestión pública, ha atravesado esa función, pero la mayor incógnita, digamos, es el despliegue que va a generar al frente de la nación, cómo va a ser su propia impronta, si va a continuar con las mañaneras, digo, cuál va a ser su manera de acercarse al pueblo mexicano y a la política, a los medios y demás. Bueno, esto confirma que, a ver, no hay un giro hacia la derecha del mundo, no hay un ataque mundial donde la derecha esté ganando, esté ganando posiciones, obviamente avances en algunos países, el gran clavo lo tenemos nosotros, seguramente. Que aparte otra diferencia, entonces ella tiene un perro vivo y es doctora de verdad. Claro, es doctora en física. Pero en la ciencia, por ejemplo. Pero en la ciencia, en el cambio climático, en el cambio climático, es verdad. Sí, su expertise o una de sus expertices es el cambio climático. Yo sabés que te escucho y digo, te iba a preguntar algo que no existe, te iba a preguntar esto, cómo le pega a la Argentina, la beneficia, la perjudica, nada, porque mi ley no va a tener ningún tipo de relación con México, o sea, es lo mismo que nada, es la nada. De hecho, no revisé, pero no sé si hubo un tuit de... De Cancillería. Estaba poniendo eso. Hubo un comunicado en Cancillería, mi ley no tuiteó nada y la presidenta electa compartió muchos mensajes, de hecho compartió un tuit de Cristina, agradeciéndole, expresidente argentina puso. Los pensamientos y principios de Xenbao, caracterizados por una fuerte ética de trabajo, transparencia y dedicación al bienestar de la sociedad, han sido citados repetidamente como un faro de esperanza y cambio positivo. Con su reciente elección, la expectativa es que Xenbao continúe promoviendo políticas que beneficien a todos los sectores de la sociedad, consolidando así su reputación como una de las líderes más influyentes de la región. Bueno amigos, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.